Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que es bastante molesto, que es un poquito, hay que reconocerlo, que desagradable. Y es el hecho de que observáis en ocasiones que vuestro perro os monta sobre la pierna, os monta sobre el brazo, monta sobre un juguete, monta sobre la visita que viene a casa y claro, es un tema que sonroja. En este vídeo vamos a hablar de muchos bulos que hay alrededor de este gesto que tienen los perros. Os explicaré evidentemente las causas, porque veremos que hay enfermedades que pueden dar este problema, que os tengo que explicar un poquito aunque sea por encima, y luego veremos que va a ser sobre todo un problema de comportamiento que vosotros podéis corregir en vuestra casa y que aquí os voy a explicar cómo podéis solucionarlo. ¿De acuerdo? Pues nada más, en el vídeo os lo cuento. Ante todo y antes de explicaros las causas por las que es debida este fenómeno, os tengo que desmentir especialmente un bulo que a mí me molesta un poquito que se diga porque no es cierto. Y es que se suele decir que el hecho de que te monte un perro es un acto como de dominancia del perro hacia ti. Esto no es cierto, no es cierto. La verdad, sea dicha, no es cierto. Es cierto que sobre todo el hecho de este de la monta se va a dar sobre todo en perros machos, pero no quiere decir que porque tú seas, por ejemplo, mujer, tenga un gesto o una actitud de dominancia masculina. No es verdad. La dominancia nunca es un fenómeno interespecie. Solamente se da entre individuos de la misma especie. Y es más, no se tiene por qué demostrar con el montarse un perro a otro. No es la mejor, a veces se da, evidentemente, pero no es lo más común demostrar la dominancia de un individuo hacia otro montándole. Lo hacen por otras causas, desde el juego a la pubertad, que es algo que suele ser bastante común, etcétera, etcétera. Pero no es porque tiene por qué ser un gesto de dominancia entre perros. Y mucho menos, nunca es un gesto de dominancia hacia ti. No pienses nunca que tu perro está queriéndote dominar. Eso es falso. Las primeras causas van a ser posibles enfermedades. Sí, hay enfermedades del perro que pueden provocar este hecho de la monta. La primera de ellas, y quizás una de las más comunes, es que el animal pueda tener una infección urinaria. Esto es algo que mucha gente se pasa por alto. Entonces, lo que tienes que ver en este caso, si el perro puede ser que tenga una infección urinaria, notarás también que le pican mucho sus partes. Especialmente se va a dar en el macho, pero en este caso podría darse también en la hembra. Se le va a lamer sus genitales. Notarás también que orina con mucha más frecuencia, ¿eh? De acuerdo, porque la infección de orina suele llevar asociada una poliuria, es decir, el fenómeno de que el animal mea con mayor frecuencia. Y posiblemente, aunque no tiene por qué, darse una polidipsia. Es decir, que el animal beba más cantidad de agua. Esto te lo digo simplemente como orientación, ¿vale? Para que un poco lo tengas en mente. Que el animal, cuando te monte, pueda tener una posible infección urinaria. Notarás que sus partes están un poquito más enrojecidas y que, claro, el animal hace ese gesto por un poco por aliviarse, por frotarse contra algo. Vamos. Otra posible causa son razas que tienen más tendencia a tener displasia de cadera. Que a lo mejor la displasia de cadera todavía no se ha manifestado en su completa expresión, por decirlo de alguna manera. Es decir, todavía no se le ha salido la cabeza del fémur del acetábulo. Pero sí que es cierto que en esa postura que te monta el perrito, porque se va a dar sobre todo en perros más jóvenes que todavía no tienen cuadros graves de displasia de cadera, pues va a notar más alivio en esa articulación. Y un tercer grupo de causas puede ser o estar ligada a la presencia de algún tumor en el área urogenital. Esto ya es un problema mucho más raro, que no voy a detallar porque son tumores francamente muy raros, pero que teológicamente podría darse. Os lo tengo que nombrar, pero es algo muy poco común. Y el siguiente grupo de causas por las cuales un perro te monta ya son más causas de tipo comportamental. Es decir, alguna alteración en su psicología o en su evolución del comportamiento que hace que se manifieste de esta manera. La primera y principal siempre, siempre, siempre suele ser el estrés o el aburrimiento. Van cogidas de la mano. Un animal que por la razón que sea está estresado o que está aburrido va a tener más tendencia a realizar este gesto. En este caso, la solución va a ser muy sencilla. De verdad que es muy sencilla. Requiere simplemente esfuerzo por tu parte. Agótalo. Cánsalo. Sácalo a pasear y que se aburre de andar, a correr, a jugar, a saltar, todo. Estrésalo, en algún sentido de la palabra, haciendo que haga mucho deporte. En lo máximo que puedas. Porque conseguirás con eso dos cosas. Primero, que alivie un poco ese exceso de energía que está volcando porque está aburrido y no la quema. Vuelque su energía en el ejercicio y que luego su forma de pensar tienda a recordar otras cosas o a pensar en algo distinto al hecho de que está aburrido y quiere montarte. ¿Vale? La segunda gran causa es que el perro, pues como sobre todo os he dicho antes, se va a dar en la fase de pubertad. Esto es un tema que es un poco tabú, pero es que hay que comentarlo. Está descubriendo su sexualidad. Esto nos pasa a todos. Todos hemos pasado por la fase infantil. Tanto hombres como mujeres. Pues pasa igual con los perros. Es cierto que se manifiesta con mucha más agudeza, si lo queréis decir, en los perros machos. Es cierto. Eso es totalmente cierto. Pero el perro, pensar que el perro se autoestimula. Es decir, el perro se masturba. Hay que decirlo. Yo sé que suena un poco fuerte. Igual YouTube no escapa este vídeo, pero es que no se me ocurre otra manera de decirlo. El perro, pues se excita y manifiesta esa excitación de esa manera. En estos casos, que claro, pues no deja de ser un problema. Un problema que además se puede ver agravado porque el perro puede estar oliendo a mucha distancia las feromonas de una perrita que está en celo. Y él no sabe lo que le pasa, pero sabe que está muy excitado. Y una manera de aliviarse, pues es o masturbarse en un rincón o frotarse contra algo, ya sea contra un peluche, ya sea contra un sofá o ya sea contra tu pierna. No es que tenga ningún pensamiento obsceno hacia ti. Eso es mentira. Quien te diga eso, te miente. El que te haga ese comentario no rige bien, vamos, que digo yo. En estos casos es muy importante, y va a ser también una solución para otros problemas, otras causas que os voy a explicar a continuación, que hayas practicado muy bien la educación del perro. Que el perro, se trata de que potencias el efecto positivo de una acción opuesta a lo que está haciendo. Me explico. Si tú ves que el perro te está montando la pierna, lo que no debes hacer nunca es ni gritarle, ni castigarle, ni nada. Sino simplemente, si lo has educado bien, y aquí en este vídeo te explico cómo educar al cachorro con una serie de trucos y demás, y sobre todo qué no tienes que hacer para educarlo, quizás más importante, pues tiene que responder a unas órdenes básicas. Siéntate, es la más habitual. Me da igual que diga sit, o en alemán, o asitua, lo que quieras. La orden siéntate debe ser una de las que primero aprenda un perro. Y entonces, cuando esté dándose este fenómeno de la monta, tienes que dar esa orden, no hace falta que la repitas 20 veces, y cuando deje de hacer eso, premiarlo. De manera que interprete que dejando de hacer ese gesto, obtiene un premio. Un premio por la orden, que él ya recuerda, porque ha sido educado, y un premio por dejarlo hacer lo que estaba haciendo. Porque el perro no es consciente de que te está molestando. Él no piensa eso. Ya sé que para nosotros, para mí es desagradable, para ti lo será, para cualquiera esto es muy desagradable, pero para el perro no, no tiene esa conciencia. Otra causa muy relacionada con todo lo anterior, es que el perro tenga un problema de socialización. Es decir, un perro que no ha sido educado a convivir, a salir o a interaccionar con otros perros, que ha sido un perro hiperprotegido, va a ser un perro que no sabe dialogar con otros perros. Y actúa de esta manera, puede actuar de esta manera, porque no sabe cómo se tiene que, como digo, interactuar con ese otro animal. Por último, os tengo que también comentar una situación, y es que, a veces, en ocasiones, el hecho de la monta, ya pasando estas causas que hemos comentado, se puede convertir en lo que llamamos una estereotipia. Una estereotipia no es más que un comportamiento exagerado. Sería lo que en humana se denomina trastorno obsesivo compulsivo. Esto, pues, ya es un tema bastante peleagudo. Y en el tema de los machos, que sobre todo se va a dar casi inexclusiva en ellos, pues, aquí la recomendación debe ser ya la castración. Honestamente, hay que decirlo, es la castración. Y es la castración porque la castración, en una gran mayoría de casos, nos va a solucionar este problema. Es cierto que, cuando castras al perro, y esto mucha gente se lleva a una desilusión, los efectos no se ven al momento. No esperéis que, castrando a un perro, vais a ver el efecto de que no te monte al día siguiente. Lo va a estar haciendo todavía durante un mes o mes y medio, hasta que todo el sistema hormonal se reequilibre de castraciones. De cualquier manera, aquí os pongo un vídeo explicándoos con honestidad todas las ventajas e inconvenientes que pueda tener la castración en los perros. ¿Vale? Porque no solamente va a servir para este problema que os comento, sino que también nos va a corregir otras muchas conductas. Y en este vídeo aparecen todas.